La alegría es la mejor calificación que puede tener la educación. Hoy estamos entregando a esta institución educativa 100 equipos debidamente precargados con contenidos educativos que nos suministra el Ministerio de Educación. Nosotros estamos en una visión totalmente innovadora del aprendizaje, entonces es muy conveniente en esos momentos el recibir esta dotación que el Ministerio nos da para beneficio de los muchachos. Pueden buscar más rápido las cosas y no se puede demorar tanto. Investigar sobre nuevos tipos de tecnología que se pueden hacer en la vida. Que a los niños les guste hacer algo de la tecnología pero de forma divertida y rápida. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son recursos que las niñas y los niños consultan y buscan más y más. Su avance es imparable, por eso los entornos escolares deben adaptarse, facilitar y contribuir a que estas herramientas se usen de forma adecuada y segura. En el área matemática sobre todo han subido, han subido con respecto a antes de lo que había Coding for Kids. O sea, siento que de hecho se lo demuestran y los padres de familia también han venido como a felicitarnos por lo que hacemos. Estamos viendo como con un poquito de tecnología vemos a estos niños con los ojos abiertos, viendo, pensando todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden aprender. La población de estudiantes ahorita nos está pidiendo un cambio en las formas de enseñanza, ¿sí? Y ellos están aprendiendo mucho más a través del uso de estos recursos. Si algún tema no lo entendemos, pues puede que alguna aplicación que haya ahí nos ayude a entenderla. Todos lo pueden utilizar, todos ahí pueden aprender. ¡Más y mejor país!